¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡En la familia, machaco! No querías celebración increaseada ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Este momento es un momento en el que todos nos hacemos esto. Hemos soñado toda la vida. Toda la vida. Y, no obstante, había pensado muchas cosas. Había pensado muchas cosas que decidieron. Pero no se me ha permitido que la buena dignidad. ¡Gracias! 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 Lo que sí que nos hemos olvidado, y lo más importante que quiero decir hoy, es que quiero darles las gracias. Porque yo no debía estar aquí. La última vez que vinimos a Fontana, en ese mismo ring, en esa esquina, me saqué el hombro. Pero yo no recuerdo nada por pareja, del bebé. Y cuando llegué a lo que esté hecho, y a mí que trabaja, a mí tengo una decisión, y que yo iba a dejar esto. Y que nos hacemos un aplauso. ¡Gracias! 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 Esto es el lleno de mi herido, pero en algún momento, empezamos a aplauder, Marietta Herrera, sabias... Y es que a mí me deja esto. Y que vosotros me permitáis vivir esto. Me da a oír. Pero ahora que este es el proyecto de atrás y la sufrimiento de mi vida. Y es que ahora aquí, delante de todos vosotros, está mi padre para verme luchar. Y no solamente, y únicamente, estimado un ring con los corales de la bandera de Nueva. Un niño de Nueva, un día se llora. Esto hoy es el nuevo absoluto. La lucha libre de Nueva Zelona, para permitirme que yo diga, que lo más importante para eso que yo soy conmigo, es que hoy, el campeón de la lucha libre de Nueva Zelona, es el hijo de Antonio Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!